Damas y caballeros, vamos a llevar a este escenario a alguien que nos va a hacer vibrar, que nos va a hacer sentir lo que es nuestra música, lo que llevamos dentro. Nos va a levantar mucho, porque nos va a hacer recordar, nos va a hacer inspirar una voz maravillosa, un talento extraordinario. Ustedes van a ser testigos de la actividad artística de este niño. Señoras y señores, con el fuerte aplauso de todos ustedes, recibimos al ganador del Festival de Música Ecuatoriana 2013, al niño, Mateo Yunga. Que se escuchen por favor el aplauso. Gracias. 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 Gracias.